hola en este vídeo les enseño a hacer este práctico empaque para que regales en ocasiones especiales como un día de la mujer que se acerca el día de la madre o a una amiga vamos con el paso a paso voy a utilizar una cartulina rígida de 27 centímetros por 21 centímetros en sus cuatro lados vamos a medir 7 centímetros ahora voy a repasar todas las líneas con lapicero sin tinta para hacer los quiebres más fácil vamos a cortar así los lados cortamos así la línea y luego cortamos así un poquito una línea así diagonal vamos a hacer los quiebres y antes de pegar vamos a cortar estas partes ahora voy a aplicar silicona líquida para pegar aplicamos la silicona en estas partes que cortamos y vamos a armar así esta sería la base nos quedaría así esta base voy a utilizar papel seda color rosado y voy a aplicar así a papel seda picado el contenido pueden ser dulces o chocolates voy a colocar snicker estas uvas pasas que son cubiertas de chocolate trident y ferrero y voy a cortar otro poquito de papel para tapar un poquitico estos chocolates bueno ahora vamos a cortar otro tipo en cartulina de 19 x 45 centímetros vamos a medir 19 centímetros voy a trazar la línea con lapicero sin tinta y ahora vamos a medir en esta parte 7 centímetros y de nuevo voy a repasar la línea con lapicero sin tinta voy a hacer acá este quiebre y ahora voy a medir acá 9 centímetros 9 centímetros estas mismas medidas las hacemos en el otro lado voy a medir 4 centímetros acá donde medimos los 9 y ahora voy a medir 2 centímetros a partir de la línea o sea de los 4 centímetros que medimos entonces 2 centímetros voy a hacer ahora dos curvas en ambos lados como les digo esto lo hacen en el otro lado ahora voy a medir 4 centímetros en esta parte eso es súper fácil como pueden ver y voy a trazar las líneas voy a medir ahora 2.5 centímetros en estos dos lados que sería para hacer una curvita acá lo que hice fue medir 2.5 centímetros también y dibujamos la curva acá en esta parte voy a medir 2 centímetros esto todo es de medidas pero es fácil de hacer y vamos a trazar así amigos recuerden compartir este vídeo con sus amigos para animarme a subir más contenido para ustedes y si eres nuevo en este canal espero que te suscribas ahora vamos a medir 5 centímetros trazamos acá una línea y de nuevo medimos 2 centímetros estas dos partes las vamos a cortar y como les dije esta parte la van a hacer en este lado nos quedaría así ahora en estos lados vamos a medir 1 centímetro esto es como para darle forma que quede como una canastica pueden hacerla así pequeña o también pueden aumentar medidas para si quieren hacer la canastica o esta bolsita que es como un estilo bolsita más grandecita y esto lo vamos a cortar así estos dos lados bueno ya había cortado el otro lado voy a dar vuelta para decorar esta parte voy a utilizar una tapa que tiene como diámetro 3.5 centímetros vamos a trazar y vamos a cortar aplicamos silicona líquida y pegamos este es un cartón dorado que me parece muy bonito pueden hacerlo también encima de un foamy dorado y vamos a cortar así dejando un borde y acá lo que voy a hacer es escribir un mensaje recuerden que los mensajes vuelvo y les digo yo los saco de google o también de instagram o de canciones el mensaje es feliz día gracias por venir a mi vida y hacerla brillar todos mis días como les digo es ideal para regalar a una amiga a una mamá en un cumpleaños vamos a pegar esta bolita y vamos a escribir acá con cariño a mi me encanta este este es como un marcador de punta fina de punta delgada como de vinilo como témpera pero si no lo tienen recortan la bolita en otro color y listo bueno voy a volar acá voy a tomar la base y voy a aplicar silicona líquida y la pegamos así acá lo que voy a hacer es utilizar florecitas artificiales vamos a doblar y voy a utilizar dos cinta ilusión son de 3 centímetros de ancho el ancho es como deseen pero si es bueno que sea anchita hay de 2 y de 3 centímetros y vamos a hacer un moñito bueno así nos quedaría o nos va quedando y ahora para decorar y que se vea aún más bonita voy a colocar las florecitas artificiales si quieren pueden colocar a la base icopor y a las florecitas pegarles un palillito con silicona caliente y las pueden colocar o meter más fácil solo que así también se puede hacer bueno y así terminamos esta idea espero que les haya gustado a mí me parece que está súper fácil de hacer y les sale muy económica hasta el próximo video ¡Gracias!